Salam Haim, Shalom Haverim Shavuot, la fiesta de las semanas, 49 días, entrando al número 50, cae la fiesta de Shavuot, que afuera se conoce también como la fiesta de Pentecostés. Shavuot significa, o la traducción es, semanas. ¿Por qué? Porque se cuentan siete semanas desde el segundo día de Pesach. Entonces, Shavuot es la fiesta de la recepción de la Torah. No se trata de una simple conmemoración de la revelación divina en el monte Sinaí, la promulgación de los diez mandamientos y la transmisión de la ley escrita y la ley oral por medio de Moshe. Shavuot es el momento mismo de la transmisión de la Torah, lo que significa que esta fecha ejerce cada año sobre nosotros una influencia espiritual propicia a la integración de la Torah en nosotros, a la adaptación de nuestra vida a su verdad. Cada año en Shavuot recibimos de nuevo la Torah. Todo depende de nuestra preparación para recibir este tesoro espiritual que el Eterno nos otorgó para procurarnos un bien eterno. Shavuot es también la fiesta de las primicias, pues en ese día se aportaba al templo una ofrenda de dos panes hechos de las primicias de trigo de la nueva cosecha. La Torah la llama la nueva ofrenda, simbolizando así la renovación espiritual que se opera en nosotros al recibir nuevamente la Torah. Ok, entonces la pregunta es, bueno, pero ¿en dónde está escrito en la Biblia o en la Torah acerca de esta festividad? Ok, entonces en este caso podemos ir al libro de Levítico. El libro de Levítico en hebreo es Vaykra, capítulo 23. Y en el Pazuk, en el versículo 15, dice Y contaréis siete semanas completas desde el día posterior al primer día de Pesaj o Pascua, o sea, desde el día que trajisteis el homer de la ofrenda alzada. Al cumplirse 50 días, o sea, al día siguiente del plazo de siete semanas, ofreceréis una nueva oblación al Eterno. Aquí, en los siguientes versículos, habla de las ofrendas que se debían traer al templo, los corderos, todas las ofrendas. Y como el Kohen, el sacerdote, las ofrendaba. Y cerramos en el Pazuk 21, en el versículo 21. Y ese día será de santa convocación para vosotros. No haréis trabajo servil. Será ley eterna para vosotros y vuestra posteridad en cualquier lugar donde vivirá. Ok, entonces esto no aplica solamente para Israel como lugar ubicado geográficamente, sino para todo aquel que esté en cualquier lugar del mundo. Ahora vemos también en Deuteronomio o Devarim, en el capítulo 16. En el Pazuk 9 al 12 dice, Siete semanas has de contar a partir del tiempo del comienzo de la cosecha del Hijo. Esto es el segundo día de Pesach. Y observarás la festividad de las semanas. Traducción Shavuot o Pentecostés. Entonces, y observarás la festividad de las semanas ante el Eterno Tu Elohim con una ofrenda voluntaria de tu mano para que te bendiga el Eterno Tu Elohim. Y te regocijarás ante el Eterno Tu Elohim con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que mora en tu ciudad, el extranjero, el huérfano y la viuda que esté entre vosotros en el lugar que escoja el Eterno Tu Elohim para establecer su nombre. Y recordarás que siervo fuiste en Egipto al cumplir tales preceptos. Ok, listo. Esto es de acuerdo a la Torah lo que estamos celebrando con Shavuot. Pero también vale leer lo que tenemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, 1 al 4. Y dice, Entonces ya al leer algo acerca de Hechos, nos damos cuenta que hay una tercera razón por la cual debemos celebrar Shavuot o Pentecostés. ¿Correcto, Jim? Entonces, bueno, todo esto ha sido en cuanto a qué es Shavuot, cómo se celebra. Ahora vamos a hablar de cuándo en este año 2017 cae la festividad de Shavuot. De acuerdo al calendario, recordemos que siempre nos basamos en el calendario hebreo. De acuerdo a esto, ¿cuándo es? Es el 6 y el 7 del tercer mes de hebreo. El 6, bueno, tenemos que recordar que cuando se celebra en Israel, cuando la persona está ubicada geográficamente en Israel, es un día. ¿Cuándo? El 6 de Sivan en la tarde. Y cuando se está en la diáspora, es decir, fuera de Israel, son dos días. ¿Cuándo es esto en el calendario que conocemos en la actualidad? El 30 de mayo, al atardecer, es decir, el martes 30 de mayo en la tarde, llega Shavuot. Es decir, el 31, el miércoles, es Yom Tov. Es un día festivo donde, como ya leímos, es un día como si fuese Shavuot. ¿Cuál es la diferencia entre un Yom Tov y un Shavuot? Básicamente que el Yom Tov se comporta exactamente igual que un Shavuot, es decir, no se debe trabajar. La única diferencia es que en ese día sí podemos cocinar la comida para ese día. Es decir, el 31 de mayo, miércoles, Shavuot, podemos en ese día cocinar para ese mismo día, dejando un fuego preexistente. Es decir, el 30, antes de la llegada de Shavuot, vamos a dejar un fuego preexistente y del cual vamos a tomar fuego para el miércoles poder cocinar. ¿Ok? Esa es la diferencia entre un Yom Tov y un Shavuot. Un Shavuot, hablo de Shavuot como día, sábado, reposo. ¿Ok? Entonces, recordemos que la Torah dice que es un día. Más, los Rabinos, ellos han estipulado que afuera de Israel son dos días. Más, vuelvo y especifico, de acuerdo a la Torah, cuántos días son, cuánto es el mandamiento, es un día. Así que, lo ideal, que como mínimo, el miércoles sea un día de reposo para todos los ajén fuera de Israel. ¿Ok? Entonces, 30 en la tarde, 31 día festivo. ¿Qué se acostumbra hacer en Shavuot? Se acostumbra adornar con flores los bitakneses, las naugas y los cifra y Torah. O sea, que hay muchas flores por todos lados. ¿Qué más se acostumbra hacer? Se acostumbra tomar en Shavuot comidas lácteas y también con miel. En aplicación al pasuk, al versículo que dice, miel y leche hay bajo tu lengua. Este es un pasuk que lo encontramos en Cantar de los Cantares 4.11. Y se está refiriendo alegóricamente a las palabras de la Torah. Entonces, por ello consumimos lácteos, no se consume carne, sino que el martes en la noche, básicamente, ¿qué se haría? Se reuniría la familia, se haría una cena festiva, pero en base a lácteos. Ahí no hay cárnicos. ¿Qué más se hace? Se acostumbra a trasnochar, eso quiere decir el martes en la noche, se acostumbra a trasnochar la primera noche de Shavuot para estudiar todo lo concerniente a Shavuot y para estudiar el Tanaj. También para Shavuot se suele recitar la Megillah Ruth. ¿Qué quiere decir esto? El libro de Ruth. Shavuot, ya que ella fue una antepasada del rey David, nacido y fallecido justamente el día de Shavuot. Bueno, no está escrito específico, es algo que se cree por tradición oral, ¿ok? Es algo que está escrito, no está escrito en el Tanaj, así que no nos podemos tampoco decir es así. Básicamente, esto es Shavuot, estas son las costumbres. Recordemos entonces que Shavuot nos está recordando, nos está entregando de nuevo la Torah y nos está entregando también el cumplimiento de la Torah. Es decir, aquello que decimos que se hace por amor y es el Ruach HaKodesh, el cual fue prometido por Yeshua, entregarlo, enviarlo a todos sus Talmidim. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no estuviéramos solos. ¿Para qué? Para que a través del Ruach fuéramos instruidos en el camino de la Bacadosh. Así que, esto es todo acerca de Shavuot, les deseo un Shavuot Sameach y bueno, una feliz fiesta. Que sea el Bacadosh hallando nuestros corazones dispuestos para darnos una vez más su Torah, para llenarnos de su Ruach. Un abrazo, bendiciones desde Israel. Bye, bye.